Hercules Beats Una nueva misión empezaría para ellos Coyo y Ghetto, los elegidos pa' esto Proteger al nuevo recipiente del señor Tengen Para que el anciano pueda alargar su muerte Pero no solo ellos quieren a la chica Hay competencia, veneran al señor Tengen Quieren acabar con ella Ellos dos son suficientes para cumplir la tarea Luego de una erdua batalla consiguen lo que se esperan Parece que quiere hacerlo, no pone mucha objeción Decidimos darle un par de días pa' que se despida De todos sus compañeros y de todas sus amigas Pero no estaré sencilla, complican la situación Han llegado atrás de ricos, su objetivo está en el insti Estás enfrente mío, tú no lograrás irte sin Pelear conmigo antes, lograste engañarme Ahora dime, ¿para quién trabajas? Hazlo cuanto antes Lo siento mucho chicas, Rico y yo tenemos planes Salieron corriendo del lugar, les pisan los talones Usuarios malditos se han llegado aquí Van detrás de ti, dan lo mismo uno que mil Sin esforzarme les doy fin La tarea fue encuestada por enfocarnos en Amanai Parece decidida en encontrarla y es valiente Quiere despedirse antes de que la simile tenga Así que sin esfuerzo damos con ella inmediatamente Ya haya vacaciones, le darán un buen momento Hoy yo se percata de la tristeza de ella y decide Dejarla un día más y con su ritual abierto Para que disfrute de respirar corriendo y riendo Llegando a la escuela alguien le toma por sorpresa No tiene energía maldita, no sabe por dónde irá Debeis alejaros, el ritual es prioridad Ha de cumplir su papel para la misión terminar Ha cumplido su objetivo, su plan ha sido perfecto Todo ha estado bien medido para este enfrentamiento He ubicado a acertarle un ataque, yo no lo puedo ubicar Así que el ritual azul es el que te descubrirá Sé cómo funciona si yo no te daré chance La toro, eres fuerte, aunque yo soy más grande Es increíble como mis moscas te han dejado quietos Y aprovecho para hacer una apertura en tu cuello Ya no puedes hacer nada, tu técnica no responde Siempre pensé en esos ojos y el poder que ellos esconden Pero mi fuerza y poder sobrepasaron tu nivel Lo siento mucho, prodigio Ya es tu hora de caer Ya hemos llegado al sitio, este es el lugar Pero siempre tienes la opción de volver atrás Seremos responsables de la decisión que tomes En tu mano está el camino, tienes dos elecciones Quería acabar con la soledad de mi corazón Era complicado y sentía desazón Pero gracias a vosotros vi la vida de color Así que marcharé, por fin tengo otra Sé, parece que mi objetivo está completo Ha sido difícil fuera, pero Goyo ya está muerto No te irás tan fácilmente, esto acaba de empezar Dragón arcoíris, estoy listo pa' luchar Yo soy un hambre invisible, entrar aquí fue muy sencillo Oculto mi energía de hechiceros, yo no puedo ser sentido Basta ya de tanta chachar y pelea Fuera tu dragón, intentaste absorberlo y no pudiste Y esto se acabó Daría, te mataría, pero sería peligroso Estas maldiciones ingeridas, desastroso Voy a cobrar la paga del trabajo realizado Pero el destino tiene otros planes bajo el brazo ¿Cuánto tiempo toji? Es vividito y coleando Puse una técnica invertida Tu derrota ha sido cuando No cortaste mi cabeza, ha sido tu primer error Puede ser una derrota, esto todavía no empezó Vamos, venga, ven a por mí Lo esquivo con facilidad Técnica invertida Rojo Te mandaré a volar No tengo roto ningún hueso La pelea no ha parado Algo no encaja, pero lo tengo todo controlado Me siento mucho a Manai Tu muerte no me dice nada No guardo rencor a nadie El mundo es una maravilla Soy un dios venerado Mi habilidad tiene ventaja Eres Teni, la conoces Pero tengo una salida Querer enfrentarme ha sido tu peor error Y saldrá caro Técnica imaginaria Morado Quise romper mis reglas Hacerlo todo a mi antojo Y eso me llevó a perder ante Satoru Gojo Por culpa de mi orgullo y mi visión lo perdí todo Elegí no respetarme a mí ni a nadie Pero cuan osado es el destino que me atañe Que acabe agujereado por el poder de ese ataque Dentro de dos años le venderán al clan Zenin Tu verás lo que haces con él Toji y Fushiguro acabo muerto frente a Gojo No pudo igualar el nivel de los seis ojos Dios